No puedes negar que soy mejor que él Mi abogado Diego Jaimes y en Barranca Joana de Bernal Ay que tanto lloras a esa persona si ya tienes a alguien que te valora Me duele escucharte y verte así Una mujer como tú a cualquiera enamora Quiero ser tu dueño y hacerte feliz Darte la importancia que tú te mereces Pa' que te des cuenta que cuánto me beses Ay que no soy un novio que dura dos meses Y sería muy feliz cuando logre convencerte Y sería muy feliz cuando logre convencerte Que si Dios tal que tú lloras la verdad no te conviene Que si Dios tal que tú lloras la verdad no te conviene Y es que no sales de mi mente Ese beso de amanecida y quiero que tengas presente Que yo te amaré de por vida Y sería muy feliz cuando logre convencerte Y los que más se quieren Gerson, Jenny por Sandoval Hermanito Sabané Y en Queens Alejandra Montañez La consentía de Micho Tatiana Menezes El amor de Nando Montezuma Y Santiago Arango El burrito No sé que tienes que alegrar mis días De la dirección a mi alma en la vida Quiero un rumbo fijo y quiero que seas tú No llores por alguien que no te valora Quiero ser tu dueño y verte sonreír Darte la importancia que tú te mereces Pa' que te des cuenta que cuando me beses Ay que no soy un novio de apenas dos meses Y sería muy feliz cuando logre convencerte Que es idiota que tú llora la verdad no te conviene Es idiota que tú llora la verdad no te conviene La verdad no te conviene Es idiota que tú llora Ven y bésame la boca que se muere Por ti se muere Por ti se muere Ven y bésame la boca que se muere Por ti se muere Por ti se muere Natalia Valencia Mi amor Y sería muy feliz Y sería muy feliz Mi amor 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 Gracias.